gente transmisión directa de twitch vamos con sobe alucinaba demo inédito inédito dice por acá así que a ver qué tal esto yo la verdad que particularmente soy fan de los demo de la banda vamos a redelfil arriba hermano a despejar con buena música no estaba dormido tu canto se estira hasta el fin del mundo un piedre dolido espiúne en el aire esperando que regrese que me llames no me olvides te quiero hoy desperté hey qué divasso ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! Excelente esa bajada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡V물abe! ¡Suscríbete! ¡Muy bueno! Para hacer un demo la verdad que se lo escucha muy bien Muy bueno, excelente Excelente esta canción, me ha encantado realmente Conocer de por si este demo Esta canción sobre todo, me encanta Me encanta, la verdad que hace un montonazo Que no traíamos a Zoe ya Una gran banda que me gusta mucho Y que vuelve al canal, me parece espectacular Realmente todo lo que vamos escuchando El intérprete de Leon me parece bestial todo La guitarra, los puentes El bajo sobre todo, que me parece que destaca Muy bien realmente, realmente una gran canción Una gran canción y me sorprende que para hacer un demo Este bastante Pleno, nada más que decir gente A ver que nos espera más con Zoe Y a futuro ya le daremos otra, una escucha completa Al concierto, tal vez Un disco veremos, pero ya prontito Les mando un fuerte abrazo amigos, recuerden suscribirse Darle like si les gustó y nos vemos en la próxima reacción Chau